El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca dio algunas recomendaciones durante las festividades de fin de año para las personas que van a conducir en las diferentes carreteras de esta región del país. Recomendarles a todas las personas que hacemos uso de las vías en el Departamento de Arauca tener la mayor precaución, no olvidar sus documentos al día, su revisión técnico-mecánica, el seguro obligatorio SOAD, la revisión preoperacional antes de salir a las vías, el estado de las llantas, de los frenos de sus vehículos y no olvidar que en casa los estamos esperando a todos. Wilber Pérez, director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, manifestó que estas recomendaciones son para todos los que se movilizan en las carreteras de esta región del país. Sí, es una recomendación para todos los que hacemos uso de las vías, especialmente a donde se nos habían venido presentando el alto índice de accidentalidad en el Departamento de Arauca, donde es las vías de las zonas rurales. Entonces, decirle a todas las personas que hacemos uso de esta vía, hacer buen uso de los elementos que tienen nuestros vehículos, el uso de los direccionales, las luces de parqueo, el buen uso de las luces y, como le decía anteriormente, el buen mantenimiento y la revisión preoperacional de los vehículos para que así podamos llegar sanos y salvos donde vamos a ir. Y también, si tenemos fatiga o sentimos algún cansancio, hacer la pausa activa y poder seguir adelante. El funcionario aseguró que por la reactivación de los bares y discotecas en Arauca, los conductores no deben de mezclar la gasolina con el alcohol. Sí, ya se activaron lo que fue la parte de bares y discotecas. Nosotros, como Instituto de Tránsito, hemos venido haciendo los diferentes controles como tal. En la parte de alcoholemia, invitamos a todas las personas que van a salir o que salen a tomar licor, que entreguemos las llaves, que seamos responsables, que en casa nos esperan y, de esta misma forma, nosotros, como Instituto de Tránsito, vamos a seguir realizando los controles necesarios para poder evitar la accidentalidad en el departamento de Arauca. La Policía de Tránsito y Carretera incrementarán los operativos para evitar los accidentes de tránsito. Estamos en época decembrina. Los controles van a aumentar, como siempre se han ido presentando, a razón de que los índices de accidentalidad en este mes son más altos. Entonces, como Instituto, tenemos que aumentar todo lo que tiene que ver con la parte de salir a las vías y poder hacer la efectiva regulación. En las carreteras del departamento de Arauca, es donde más se presentan las muertes por accidentes de tránsito, deben de usar todos los elementos de protección.